... Imaginen un futuro en el que los barcos cargueros son capaces de reducir en un 25% sus emisiones de dióxido de carbono y eliminar completamente las emisiones de otras sustancias contaminantes como el óxido de sulfuro o el óxido de nitrógeno. Pero, créanlo o no, parte a la solución del problema se encuentra en estas instalaciones situadas en el norte de Alemania, en Hamburgo. Estamos a 10 grados bajo cero y la temperatura del agua en estas piscinas experimentales es de menos 0,8 grados centígrados. Es temprano y los investigadores están en una gélida misión. Quieren que esta piscina experimental genere algo parecido a un entorno ártico. El agua salada está en el punto de congelación. Lo primero que hacen los científicos es medir el espesor de la capa de hielo que se ha formado. En cada prueba realizamos unas 200 mediciones. Calculamos el grosor en 200 puntos diferentes de la piscina. Lo hacemos porque el hielo no está compactado de forma homogénea en todos los sitios. Es la misma situación que encontramos en el Ártico. Así que tenemos que conseguir una buena media y que las pruebas sean suficientemente largas para que las mediciones que obtengamos sean bastante exactas. Una vez que el tanque está listo, los ingenieros navales y mecánicos se hacen cargo. Están evaluando en este modelo cómo una hélice nueva más grande puede funcionar en condiciones extremas. En la parte delantera medimos la resistencia. Aquí, en la parte de atrás, medimos la velocidad de rotación de la hélice. También su impulso y torsión. Además, queremos medir las fuerzas laterales y el momento de flexión. La prueba es parte de un proyecto europeo de investigación para desarrollar embarcaciones más eficientes y menos contaminantes. Y según dicen sus responsables, la hélice que se está probando es una prometedora herramienta. Hemos aprendido que es realmente un concepto muy bueno, tiene mucho potencial para el ahorro de combustible. De momento es una especie de estudio de un diseño, pero cuando se construya, probablemente haya algunos pequeños cambios por razones prácticas. Porque el dueño de la embarcación los quiere y quizás se pierda algo de ese ahorro. Pero seguramente estemos ante un paso para una nueva generación de barcos. Una nueva generación de embarcaciones también está tomando forma en estos astilleros holandeses. Los ingenieros han diseñado aquí un remolcador con un sistema de transmisión y una nueva forma de casco que permite una mayor maniobrabilidad a altas velocidades en puertos saturados. Están entrando barcos más grandes en nuestros puertos. Los remolcadores tienen que tener más fuerza, pero tienen menos espacio para maniobrar. Así que estos cascos con nuevas formas nos van a permitir movernos mejor. El próximo paso es hacer remolcadores que funcionen con gas natural comprimido. Los científicos consideran esta alternativa verde como un filón en un mercado competitivo. Si se quiere ser competitivo hay que ahorrar dinero, por ejemplo en combustible, pero también la reducción de emisiones en muchos puertos es importante. Ferries, cruceros, barcos para dragar, todos están desarrollando sistemas híbridos. Y para no quedarnos atrás en el mercado tenemos que estar ahí. Los investigadores esperan que algunas de sus innovaciones sean una realidad en menos de cinco años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!